Sí, bienvenido al programa La Voz de Rural, preséntese. Oscar Contreras Zuluaga, vicepresidente de la ADE. Primero que todo agradecerle a todos y a cada uno de los participantes de esta gran jornada nacional. Agradecerle a los estudiantes, a los campesinos, a los comerciantes, y en especialmente a los maestros y maestras del departamento de Sucre, porque a pesar de las adversidades, hoy salimos a decirle al gobierno que estamos en contra de su reforma tributaria, que no aguantamos más impuestos, que es hora de cambiar esa reforma tributaria por mejores condiciones de vida para cada uno de los colombianos. Con esta reforma tributaria se pretende colocarle impuestos del 19% a los servicios públicos. Igualmente, quiere colocarle impuestos a los insumos agrícolas, a la maquinaria agrícola, lo cual el productor va a tener que aumentar su producto, y eso se va a ver reflejado en los alimentos de la canasta familiar. Por eso es una mentira, de que este gobierno sale a decirle a los medios de comunicación que no le va a colocar IVA a los productos de la canasta familiar. Por eso rechazamos. Igualmente, rechazamos esta reforma, porque se pretende colocarle impuestos a las pensiones de los compañeros que han querido este estatus. Abajo, esta reforma que es un esfuerzo para la clase trabajadora del país. Yo considero que hoy, todas las personas, todos los colombianos, somos víctimas del sistema de salud que hoy se está prestando. A esta hora, y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural. La Voz Rural La Voz Rural La Voz Rural